Se nos pone aquí en la participación, no se nos va a participar, no se nos va a participar, no se nos va a participar. ¡Hola! Y bienvenidos a Perú Show. En la reciente gala del artista del año a la Ocho Lú, la hicieron cantar el tema de Gloria Trevi, Todos me miran, en compañía de Cielo Torres, de quien se sabe que es cantante profesional. Por tal motivo, la producción del programa le propuso a la Ocho Lú que Cielo sea la que cante más parte de la canción. Incluso querían que Cielo comience cantando el tema y que luego sea la Ocho Lú quien se integre a la canción, algo que molestó a la guambrilla y lo hizo saber. Y es que razón no le faltó, ella es la que tiene que lucir más, ya que es la participante del concurso. Cielo Torres solo fue una invitada más, pero todo esto se debería a una mala organización por parte de la producción y los profesores. Para nadie es un secreto que la Ocho Lú es hombre y la ponen a cantar un tema de mujer. Claro que es su tope, su voz es de hombre, nunca va a llegar al registro de Gloria Trevi que es una cantante mujer. La próxima vez pónganle un tema de acuerdo a su registro. El hecho de que Saúd haga un personaje de mujer no quiere decir que su registro sea el mismo. Yo creo que aquí faltó un poco de criterio por parte de la producción. Profesores y hasta la misma Ocho Lú debió reclamar el hecho que le pongan temas de mujeres para que cante. Esperemos la Ocho Lú se dé cuenta y siga haciendo valer sus derechos como lo hizo con Cielo Torres. Antes de terminar, quiero mandar un saludo muy especial a una suscriptora que siempre está atenta a nuestros videos. Para Janey Aguilar, un saludo y nuestra gratitud. ¿Y tú? ¿Qué opinas de lo que pasó con la Ocho Lú? Haz a ver tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.